Y ahí les va lo que es un club de flores. Es un servicio que te llevan las flores a domicilio. Pero tú puedes ser parte del movimiento sin pertenecer a un club de flores. Tú puedes comprar flores dependiendo de dónde vives, pero en México en cada esquina venden flores, en Estados Unidos en los supermercados y por todos lados venden flores. A mí lo que me gusta de promover un club de flores es que estás confiando en alguien que tiene experiencia para que te seleccione flores encantadoras que vas a recibir cada semana. A diferencia de tú tener que escoger. Pero también es padre ir a comprar flor y dejarte sorprender. Todo eso lo explico súper bonito en mi serie Alegra tu vida con flores. Que la verdad, si no la tienen, no me canso de decirles. Compren la serie. Son 17 videos hermosos que grabé con muchísimo amor para compartirles y guiarlos a hacer la práctica. Aunque seas florista, reconecta con el lado emocional de tu trabajo para que de esta manera tú también se lo puedas compartir a tu comunidad. Y bueno, como les digo, un mejor mundo. Gracias. 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 Gracias.